Esta canción la canta un señor que se llama Tony, no, Tony no, perdón, ¿cómo está? Mickey, eso es Mickey. Me confundí y explico por qué. Este tal Mickey tenía un conjunto de los años 60, por ahí, que se llaman los Tonys. Después pasaron a ser Mickey, que es como él se conoce, Mickey, y los Tonys. Eso fue después. Y después dejó a los Tonys y se quedó como Mickey solo. Bien, pues este tal Mickey grabó esta canción, que es una canción muy bonita, muy romántica, muy tierna, que es El Chico de la Armónica, que ha sido su éxito más destacado. Yo no le recuerdo ningún otro, seguramente alguno más debe tener, pero yo no se lo desconozco. Pero esta canción tiene ya sus años y es una canción muy tierna, muy dulce, de un niño que toca la armónica. Bueno, dice así. El Chico de la Armónica. ¿A dónde vas, solitario, la ciudad? ¿A dónde vas, caminando y sin hablar? Escucha, escucho al muchacho tocar esa triste canción, pero nadie se vuelve a escuchar. Como toca el pasar esa triste canción, con su armónica de amor. ¿A dónde vas, ojos tristes al mirar? ¿A dónde vas, a dónde vas, sin hablar? ¿A dónde vas, sin amigos, sin hogar? Escucha, escucho al muchacho tocar esa triste canción, pero nadie se vuelve a escuchar. ¿Cómo toca el tiempo? ¿Cómo toca el pasar? ¿Cómo toca el pasar? Esa triste canción, con su amor y nada de amor. Para ti, para mí, suena ya Escucho al muchacho tocar esa triste canción Pero nadie se vuelve a escuchar Como tocar y pasar esa triste canción Con su amor y la verdadero Para ti, para mí, suena ya Para ti, para mí, suena ya Escucho al muchacho tocar Esa triste canción Pero nadie se vuelve a escuchar Como tocar y pasar esa triste canción Con su amor y la verdadero Para ti, para mí, suena ya Gracias por ver el video